Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Salmo 16 Guárdame oh Dios, porque en ti he confiado. Dijiste oh alma mía a Jehová, tú eres el Señor. Mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra, y a los íntegros, toda mi afición en ellos. Multiplicaránse los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi parte y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseñan mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegrose por tanto mi corazón, y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Artura de alegrías hay con tu rostro. Deleites en tu diestra para siempre. Comentario de Matthew Henry Salmo capítulo 16. David huye a la protección de Dios, con la alegre, la confianza de creer. Los que han confesado que el Señor es su Señor, a menudo debe ponerse en la mente de lo que han hecho, tomar la comodidad de ella, y vivir conforme a ella. Se dedica a la honra de Dios, al servicio de los santos. Santos en la tierra que deben ser, o nunca serán santos en el cielo. Los renovados por la gracia de Dios, y dedicado a la gloria de Dios, son santos en la tierra. Los santos en la tierra son los excelentes, sin embargo, algunos de ellos tan pobres, que tenían que tener la bondad de David se extendió a ellos. Deden declara su decisión de no participéis en las obras de las tinieblas. Repite la elección solemne que había hecho de Dios por su parte y de la felicidad, toma para sí la comodidad de la elección, y le da a Dios la gloria de él. Este es el lenguaje de un alma devota y piadosa. La mayoría toman el mundo por su buen jefe, y ponen su felicidad en los placeres de la misma, pero lo pobre suéber mi condición está en este mundo, déjame tener el amor y el favor de Dios, y ser aceptado por él, déjame tener un título por la promesa de la vida y la felicidad en el estado futuro, y yo tengo suficiente. El cielo es una herencia, debemos tomar para que nuestro hogar, nuestro descanso, nuestro bien eterno, y miramos este mundo para que no haya más nuestra. Que el país a través del cual es nuestro camino a la casa de nuestro Padre. Los que tienen a Dios por su parte, tienen una buena herencia. Regresa a tu reposo, oh alma mía, y no busques más. Personas corteses, aunque todavía codician más de Dios, nunca codician más que a Dios, pero, al ser satisfecho de su bondad amorosa, están saciados de ella, envidian no cualquier su alegría carnal y delicias. Pero tan ignorantes y necios somos nosotros, que si se deja a nosotros mismos, vamos a renunciar a nuestras propias misericordias de vanidades ilusorias. Dios ha dado a David un abogado por su palabra y espíritu, sus propios pensamientos le enseñaron en la temporada de noche, y le dedican por la fe para vivir a Dios. Los versículos 8 a 11 son citados por San Pedro en su primer sermón, después del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos 2 versos 25 a 31. Declaró que David en ellos habla con respecto a Cristo, y en particular de su resurrección. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia, estos versos se pueden aplicar a todos los cristianos, guiados y animados por el Espíritu de Cristo, y podemos, por tanto, aprendemos, que es nuestra sabiduría y el deber de establecer el Señor siempre delante de nosotros. Y si nuestros ojos están siempre hacia Dios, nuestros corazones y nuestras lenguas nunca se regocije en Él. La muerte destruye la esperanza del hombre, pero no la esperanza de un verdadero cristiano. La resurrección de Cristo es una prenda de la resurrección del creyente. En esta tristeza mundo es nuestra suerte, sino en el cielo hay gozo, una plenitud de gozo, nuestros placeres aquí son por un momento, pero los que a la diestra de Dios son placeres para siempre. A través de ésta tu amado Hijo, y nuestro amado Salvador, haz de muestranos, Señor, el camino de la vida, haz de justificar nuestras almas ahora, y elevar nuestros cuerpos por tu poder en el último día, cuando el dolor terrenal terminará en gozo celestial, dolor en la felicidad eterna. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.